Hola, muy buenas a todos, aquí el Pollo Grand con Mr. Cerberio en este reto de los headshots que estamos haciendo, saluda por ahí. Hola a todos. Joder, tío, no eres nada de fusivo, eh, la verdad. La verdad, eres todo un mierda. Sí, no me ha salido nada de mí. He sido muy forzado, no sé. Tú no querías decir hola, tío. No, quería decir hasta luego, pero me salió así. ¡No! Agus, guay, no eres guay. Más cachapas, me acabo de matar. ¿Qué tipo de nombre es ese? La peña se pone nombre es de la hostia. Headshot. Voy a hacer shot. Ojo, están todos aquí. Mierda, ni un headshot. Ni un headshot, ojo. A ver, estoy en su respaldo. Mierda, tío, ¿qué mierda me han tirao? Lo mejor dicho. ¡Noooo! ¡Vayao! ¡Noooo! Ni un headshot llevo, tío. Tengo que hacer alguno más, espero. Hostia, pues si me mataba... Matas así, no hace ningún headshot. No. Tú eres un tronco. Sí. Bueno, más bien árbol. Completo. Con ramas. Y todo. Joder, es que los de mi equipo sí que son troncos, tío. Y gilipollas, además. Puedo no incluir. Gracias. ¡Headshot! ¡Joder, el primero, coño! Me cago en la puta, pensé que nunca iba a tocar. Hombre, pues no que haga. Hostia, qué mal. A ver, tenemos C y B, ¿no? Vale, pues a ver. Tenemos también a un tonto capturando A. ¡Eh! ¡Noooo! ¡Noooo! La espalda, qué asco. ¡Mierda! Bueno, y este me ha pasado por el lado y no me ha visto. Pues le hago un headshot. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Joder! Estoy tomando vello solo, tío. Y van y me violan, descarado. ¡Qué asco! ¡Ese pollito! ¡Joder! Todo puto. A ver, lo de los headshot ahora... ¡Ay! ¡Ese, joder! Me ha visto y ha tirado millas, ¿eh? ¡Headshot! ¿Qué? ¿Qué mierda es esto? ¡Puto escopetero, tío! ¿Cómo me joden las Reddington que te dispara de un puto disparo en el tobillo? Yo a diez metros, tío. Que te dispara de un puto disparo. Sí, te mata. Te dispara de seis. Así, pimpa. Te mata. Tío, odio... ¿Qué coño pasa últimamente con la gente, tío? Me ven de una manera que yo no lo entiendo. ¿En qué sentido? Joder, hay uno ahí dentro. Ya no. Visión periférica, 360 grados. No, tío. Que yo llego a algún lugar, no veo a nadie y el otro ya me está viendo a mí. ¡Vaya headshot! Toma. Es el ojo del... Es el ano. Es que ahora hay un DLC que te deja ver con eso. ¡Vamos! ¿No? Me parece improvisada. ¡Bien! ¡Tome B! Me parece improvisada mi improvisación. ¿Estás de coño? No estoy de coño. Nos toman bravo a saco, además. Acá Furior se acaba de poner las gotas, pero está en algo. Que yo estoy yendo muy a saco. Bueno, ese es algo. ¡Joder, tío! ¿Por qué problemas tengo con las granadas? La voy a tirar y en el último momento... ¡Hostia! Miro para arriba. ¡Nadie mata! ¡Que te mueras! ¡No! Joder, me violan seguido, tío. Cago en la hostia. ¿Cuánto...? Joder, pero si vas a ir arriba de 17. Hombre, tío, porque tomo bastantes banderas, ¿sabes? No como tú, mira. Uno, uno. Una toma, una defensa. Joder, la toma del principio y la defensa del final. Claro. Pero tal cual, ¿eh? ¡Qué asco! Es que yo los cazo por en medio siempre, tío. Sí, sí, sí. Yo soy como que dira. Trabajo sucio. ¡Yeah! Y poco reconocido, encima. Es que... Sí, es que eres una víctima del sistema. Sí, por supuesto. Lo sabemos todos, ¿eh? Joder, es que se nota. Te ves mis partidas y se nota. Joder. El más cachapas ayer. Hostia, con el mono saltarín. A ver. Vamos a... Joder con el escopetero de la mierda, tío. Hitmarker aún encima. Joder, tío. En serio, ¿eh? Me voy a retirar del mundo de las ganas de aso. Joder, como voy. Joder, que asco los que se meten en el puto spawn, tío. Se vayan a tomar por el culo. He fallado. ¡Qué mierda, tío! Qué suerte ha tenido. ¡Headshot! Joder con el más cachapas. ¡Muévete, más cachapas! ¡Chupabaldosas te tenías que llamar! No más cachapas. ¿Quién hasta los juegos? Cowboy 90-22. Y los escopeteros. Sí que me tiene hasta los juegos. Ahora, ¿está quién? A la... ¡Jódete! A la mierda. El arroguillo lo he matado. Voy a por más cachapas. ¡Joder! Hostia. Me he quedado por el camino. Bueno, me voy a recargar. Paciencia. No viene nadie por aquí, en serio. A ver si hay una navegada. Pues no viene nadie. ¡Pum! Me voy. El más cachapas que pasa. Increíble. Increíble. No, el más cachapas. Le he hecho un headshot y no me lo han dado. Hitmarker. Hombre. No te voy a decir... Que me cause... Acritus. Joder, tío. Cómo están campeando ahí de puta madre. Lo están pasando bien. O sea, es como... ¡Wiii! La fiesta de los campers. Mierda. El mono saltarín. Las cachapas como te coja, tío. Sé que estás ahí enfrente, ¿sabes? El hiprococe se está pasando lo de puta madre que también hay metido. No me voy a mover hasta que se asumen más cachapas. Pero creo que ahora están en este lado, campeando. Joder, tío. Joder, tío. Si es que yo ahora mismo no... Llevo una racha de seis muertes, tío. Increíble. Y me mata él ahora. Por despistar. Ha cambiado de sitio. ¡Headshot! ¡Atreakuyo! No sé. Qué cojones... Qué cara es, chico. Joder, tío. No me matan ahí. Joder, eso digo yo, tío. Es que no sé por qué coño estoy yendo por el medio si me matan todo el rato por el medio. Lo mismo pienso, pero lo hago igual. Sí, pues yo ahora cambié de estrategia y me han matado por un lado. ¡Joder! El escopetero de mierda del cowboy. Joder, tío. Es que da igual lo que haga él. O sea, cojo uno de espaldas y aparece otro que me ve de frente, tío. Pero no cubras las espaldas de tus compañeros, tío. Déjaselas al pollo. Tiene hambre de culo. Dos horas después. Joder. Es que es increíble, tío. Las mierdas que pasan en los blancos muchas veces. Cuidado, eh. Están por ahí... No tengas cuidado. ¡Sar! Joder, qué mal. Había dos, tío. Headshot. El típico headshot del pollo. Ah, José el Negrata. O sea, que te lo hiciste en no-scop. No, 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 no. Haciendo un kick increíble. Lo vas a ver. Ya lo verás. Sí, sí, sí. Superior. Sí. José el Negrata, tío. Lo hice, además. ¿Qué ha costado la hostia, tío? Yprokot. Se mete ahí en la esquina y coge ese dragón y se va a correr de otra vez para adentro. Muy guarro. Pues eso. Yprok. ¡Uh! Voy a headshot ahí a... Y luego mate a Iprokot ya. Joder. Y otra vez el crosshair me mata con su puta racha de mierda. Ya me mató antes a mí también. Joder. A ver. Me he pasado, eh. Me pasa por ir corriendo, seguido. Ahora. Ya mate a Cowboy. Ya está. Ya me pude ir tranquilo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¡Vamos a verse! ¡Más cremillado! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Qué coño, tío! Increíble. Tenía... Rápido, rápido. ¡Headshot! Con dos cojones. ¿Qué? ¿Pero dónde me has disparado? Es que hay dos ahí campeando, pero tela, eh. El Network S y el Iprokot lo pasan de puta. Y hago un low scope al final y creo que hice hitmarker. ¿Qué? Low scope ahí y tú de mal. ¿Qué de puta? Aquí está el camperuni este. Lleva toda la partida ahí y en la otra esquina, tío. Dios, qué bien disparan las piernas este arma. Sí, sí. Y cuando lo he matado. Pero viste, atravesó la madera esa que son como 5 metros de madera. La ha atravesado toda. Sí, tío. Y luego disparo yo con el Franco. Una pared de mierda. Sí, sí, sí. No matas a nadie. Es que es pura basura, tío. Puta PDW. ¿Qué calibre debe llevar eso? Por lo menos el 80. No, de ahí para arriba, supongo. No, llevo uno especial, tío. Especial, mierda. Tiros a la cabeza. Ay, no me salen de tantas cosas que me dieron. Sí, a mí me pasó lo mismo. Seis. Cinco. Joder. Es que... Ya, tío. Qué asco me das. Retírate, tío. Creo que me llevas cinco. No hay competi. En la próxima, boom. Traca, traca. Es que ya me aburres, eh. Sí, sí. No, se acabó. Se te acabó ya el rollo. Ya estamos llegando a las 150, que son las que dijimos que había que llegar. Lo siento, se te acabó ya. Ya no te voy a dar cuartel. Placa. Voy a empezar a darte, pero a saco, eh. Seguro, seguro. Sí, se acabó. Venga, nos despedimos ya. Un saludito a todos. Esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy. Hasta la próxima. Chao. Chao.